Hola, presentamos la novísima versión de Muy Interesante para iPad. Una nueva forma de experimentar la lectura de una revista que siempre se ha destacado por la espectacularidad de sus reportajes, la innovación y la calidad de sus textos. Todos los contenidos del número impreso han sido remaquetados y adaptados al formato vertical y horizontal. Pero además hemos añadido contenidos multimedia a la tableta y vamos a encontrar galerías de fotos de altísima resolución. Opciones de solo lectura, navegación táctil con enlaces directos a las webs y vídeos que se incluyen en el rediseño estrenado de la publicación y mucha menos publicidad. Desde ahora ya podemos disfrutar de Muy Interesante en tu iPad todos los meses. Ana Orma Echea, Coordinadora de Contenidos, nos presentará el paso a paso. La idea de esta aplicación de Muy Interesante para iPad es que sea sencilla, intuitiva, que tenga muchos contenidos pero que también sea divertida. ¿Por dónde empezamos a navegar? Bueno, la primera opción es empezar por la portada. Si dejamos el dedo depositado varios segundos podemos ver todos los links a los reportajes interiores. Podríamos irnos a ver los ciberimplantes. La otra opción es a través de las miniaturas que nos aparecen en la parte inferior. Así podemos ir directamente al reportaje que más nos interesa. Por ejemplo, a nuestra página de Prisma. Y la tercera opción para ir navegando de una página a otra sería la navegación vertical. Con la navegación vertical pasamos de un reportaje a otro. Si un reportaje nos gusta, lo que tenemos que hacer es la navegación horizontal. Esta pequeña flecha aquí nos indica que el reportaje continúa. ¿Qué más iconos nos podemos encontrar a lo largo de la navegación? Estas flechas nos indicarán que podemos hacer scroll por el contenido. Y este icono de aquí lo que nos está diciendo es que tenemos distinta información en la versión horizontal que en la vertical. Aquí tenemos a los elefantes. Aquí hemos dado los micáneos. ¿Qué contenidos adicionales tenemos en la versión iPad que no tenemos en la versión de papel? Bueno, tenemos por ejemplo estas tiras. Si las arrastramos podemos encontrar datos que nos gustan, libros recomendados, películas. Lo único que tenemos que hacer es navegar sobre ellos. ¿Qué más tenemos? Slideshows. Cuando vemos este pequeño icono que es una camarita podemos ir viendo las fotografías así o si pinchamos sobre ellas las vemos así. Siempre recordando que todo está en versión horizontal y vertical. En la versión de iPad tenemos algunos contenidos exclusivos que no se encuentran en el papel como por ejemplo esta reconstrucción en 3D de una casa romana. Bueno, de ahí muchos más contenidos sorpresa pero esos ya los deberíais descubrir vosotros poco a poco navegando por esta versión de iPad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!